Hola, soy Vinicius de iMovie y tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso en Salamanca Guindalera. Empezamos. Así que entramos en el piso. Vemos este pasillo que nos lleva al salón y a la cocina. Empezamos conociendo la cocina. Aquí vemos la nivera. Es una cocina equipada, completa. Aquí vemos el extractor, la vitrocerámica. Aquí más abajo, lavavajillas. Y aquí vemos la lavadora, el horno, el microondas. La ventana es interior, que da para un patio interior, pero entra mucha luz. Es muy luminoso. Y esta es la cocina del piso. Ahora volvemos al pasillo. Vamos a conocer el salón del piso. Aquí está. Tenemos una visión general del salón. Vemos un sofá, una silla, una mesa de centro, una cómoda y más adelante una mesa comedor. Hay dos ventanas exteriores en el salón. Vemos que arriba también hay un aire acondicionado. Aquí hay un armario, que es la casa del techo al suelo. Y esta es la vista de la ventana exterior. Es una zona muy tranquila. Aquí abajo hay una plaza. Las ventanas son de Klimalí, así que no se escucha nada desde dentro del piso. Bueno. Ahora vamos a llegar al segundo pasillo del piso, que nos lleva al baño y a los dos dormitorios del piso. Aquí primero vamos a conocer el ponen del piso. Aquí está. Aquí vemos el bacle. A la izquierda el espejo. Y aquí a la derecha la barrera. La ventana es del PVC Klimalí, que da para el patio interior. Volvemos al pasillo. Y llegamos al dormitorio principal del piso. Aquí está. Es un dormitorio con una cama de matrimonio. Aquí de frente para la cama vemos una cómoda. El aire acondicionado. Y aquí la ventana exterior. Es la misma vista del salón. Para la plaza. De nuevo, repito, una zona muy, muy tranquila. Aquí vemos el armario. Es un armario que va del techo al suelo. Un armario de tres puertas. Genial. Este es el dormitorio principal del piso. Ahora aquí al lado, vamos a conocer el segundo dormitorio del piso. Este ya con una cama individual. Al lado de la cama vemos un armario que va a casa del techo al suelo de dos puertas. Y aquí la ventana interior que da para el patio de la comunidad, pero entra muchísima luz. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!